Buenos días en Perú, buenos días en Japón, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de contenido cultural organizado por la Embajada del Perú en Japón. Como siempre, nuestro objetivo es contribuir a la difusión de la cultura peruana y al mismo tiempo estrechar los lazos de amistad entre el Perú y Japón mediante el intercambio de figuras representativas en el ámbito académico, cultural y educativo. El día de hoy les presentamos un webinar titulado Patrimonio Arqueológico Peruano, perspectivas hacia la colaboración Perú-Japón. El día de hoy tenemos un panel muy interesante integrado por el moderador, el doctor Daniel Saucedo Segami de la Universidad Ritz-Weikan, la magíster María Belén Gómez de la Torre y el doctor Asushi Yamamoto de la Universidad de Yamagata. Esperamos que este webinar sea de su agrado y de su interés y le doy espacio al doctor Saucedo para que pueda dar inicio al evento. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Primero que nada, buenas noches en Perú y buenos días en Japón. Es un placer poder moderar este interesante webinar que vamos a tener hoy día. Querida, quisiera conversarles primero un poco acerca de lo que se va a tratar hoy antes de dar paso a nuestros invitados. Bueno, primero que nada, comentarles un poco acerca sobre mí. Mi nombre, bueno, ya lo mencioné Alejandro, es Daniel Saucedo Segami. Soy especialista en temas de arqueología pública y patrimonio. Y justamente en este contexto es que quisiéramos presentar este webinar acerca del patrimonio arqueológico peruano desde una visión de Perú y Japón. Bueno, para darles un poco el tema, la idea del tema general de lo que se va a tratar hoy, el patrimonio arqueológico en el Perú, al ser un espacio donde quedan registros del pasado, tiene un gran valor como recurso cultural que permite al público redescubrir su propio pasado y entrar en contacto con otras personas. Así logramos que se puedan reforzar identidades locales y también inculcar valores de tolerancia y convivencia, ¿no? Mediante justamente esta observación y discusión de la gran diversidad histórica de nuestro país, ¿no? Dentro de esta dinámica de redescubrimiento, en los últimos años, equipos de investigadores peruanos y extranjeros han estado desarrollando nuevas estrategias para estudiar el patrimonio arqueológico y a la vez integrar al público general de manera activa en su protección. Uno de estos grupos, la Misión Arqueológica Japonesa de los Andes, es uno de los que tiene mayor tiempo trabajando en nuestro país, ¿no? Tiene más de 60 años realizando investigaciones aquí. En este webinar trataremos de explorar un poco la situación actual del patrimonio arqueológico justamente desde la visión de la Misión Arqueológica Japonesa, tanto desde dentro de la misión como fuera de la misión, ¿no? Para ello, tenemos el día de hoy, primero, permítanme presentarle a la Magíster María Belén Gómez de la Torre, quien es consultora independiente. Ella es licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Innovación de la Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural por la Universidad de Barcelona en España, ¿no? Además, es egresada de la Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, y también ha realizado estudios de especialización en otras instituciones peruanas y extranjeras, sobre todo en temas de inversión pública, gestión y conservación del patrimonio cultural mueble e inmueble. Ella, entre los años 2008 y 2021, ha trabajado en el Instituto Nacional de Cultura y luego posteriormente el Ministerio de Cultura, y desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021, asumió la Dirección General de Patrimonio Arqueológico en este ministerio, ¿no? Bueno, acerca del doctor Atsushi Yamamoto, él es doctor en filosofía por la Universidad de Postgrado para Estudios Avanzados Sokendai y Magíster por la Universidad de Setán. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Yamagata en Japón. Él ha realizado estudios sobre el periodo formativo en la Sierra Norte del Perú y en el sur de Ecuador, y ha dirigido el proyecto arqueológico Ingatambo en Jaén, en Perú. Empezaremos primero con la presentación de la Magíster María Belén Gómez de la Torre, con el título La Cooperación Japonesa y Soporte al Patrimonio Cultural y el Turismo de Perú. Una mirada desde el sector cultural. Buenas, buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos los que se están escuchando el día de hoy. Primero quiero agradecerles por la invitación a este webinar que hace, desde hace algún tiempo estábamos coordinando y hoy día se hace realidad. Bueno, buenos días allá a Japón, ¿no? Como comentaba Daniel, soy Belén y me he especializado en los últimos, podríamos decir, 13 años en lo que es la gestión pública respecto al patrimonio cultural y natural en Perú. Tanto me he desarrollado en el ámbito de cultura como en el ámbito de turismo. Pero la gran formación que, de todos estos años de experiencia en el Estado, ha sido como especialista en temas de patrimonio mundial. Y gracias a esos años de experiencia en la gestión, es que he ganado todo un conocimiento respecto a los proyectos que se venían desarrollando en temas relacionados con cooperación. Entonces, el día de hoy, lo que les vengo a mostrar es justamente alguna de esas experiencias que hemos tenido desde la cooperación japonesa, por eso mi presentación se llama la cooperación japonesa, y su aporte al patrimonio cultural y el turismo de Perú. Una mirada desde el sector cultural. No desde el sector cultura como ministerio, sino desde el sector cultural en general. Porque a la actualidad soy una consultora independiente y les voy a hablar desde mi experiencia en cada uno de estos proyectos que de una u otra forma he estado involucrada, ya sea por interés personal o por la labor que desempeñaba. El primer caso que les quiero comentar es el caso de la nueva Torre Mirador de las líneas de Nazca. Es importante resaltar que cuando hablamos de cooperación, hay diferentes formas en que uno puede hablar de cooperación. La cooperación puede ser entre dos países o lo que le llaman triangular, donde hay un tercer país, donde cada uno de ellos, uno es el que recibe y los otros dos son los que aportan. Una cooperación puede ser en dinero o, por ejemplo, también en capacitaciones. La cooperación puede tener dinero, o sea, un monto, un dinero de por medio que se puede dar y prestar para después ser devuelto o simplemente se da sin esperar retribución. Eso es cuando hablamos de cooperaciones no reembolsables. La cooperación también puede venir, o sea, puede venir no solamente de institución-institución y hablar de cooperación reembolsable o no reembolsable o préstamo, sino también por parte, por ejemplo, de instituciones privadas a una institución pública. Entonces, ahí hablaríamos, por ejemplo, de una donación. ¿Por qué esto? Vamos a ver un poco de todo, ¿no? Un poco de justamente ese espíritu que hablaba Daniel a la hora de hacer la presentación, ese espíritu de las instituciones y del pueblo japonés de colaborar y cooperar con otros países para mejorar la calidad de vida de las personas, para lograr una mejor conexión entre las poblaciones y a favor y para favorecer a la identidad y a las poblaciones locales. Entonces, la Torre Mirador de Nazca es un muy bonito ejemplo de un proyecto que nace desde muchos años antes en un lugar que además es patrimonio mundial, ¿no? En el 94, el Perú inscribe, realiza patrimonio mundial de UNESCO a las líneas de Nazca y Pampas de Jumana, en Nazca y Palpa, pero en el año 2016 decidió cambiar el nombre porque al hablar de Pampas de Nazca y de Jumana no se incorporaba todo el territorio y se decidió cambiar a las líneas y geolifos de Nazca y Palpa para que el territorio estuviera realmente representado. Ya desde hacía varios años comenzaron a haber coordinaciones en el 2014 para una donación. Ese es como que el punto de partida de esta nueva Torre Mirador, pero en verdad la realidad es que esta propuesta de donación se recibió mucho antes. Se recibió de una persona de Japón, de un empresario japonés, que él sentía una gratitud hacia el Perú y quería de una forma darle a Perú algo que simbolizara el, como él alguna vez lo dijo, Perú le había dado una inspiración, ¿no? Una inspiración para él desarrollar un negocio allá en Japón que había sido exitoso y parte de él querer devolver algo al Perú que reflejara esa inspiración cuando hizo su viaje, no sé si fue su primero o segundo, pero cuando hizo su viaje a Perú y a Nazca, justamente era algo relacionado con Nazca y él se le ocurrió que podía ser una nueva Torre Mirador, ¿no? Los que han pasado por Nazca, los que muchos años hemos pasado por ahí, la torre que colocó María Reiche era la que se, la que te permitía visitar el sitio, ¿no? Entonces, pero en esos momentos ya el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Turismo estaban viendo posibilidades de justamente también cambiar la torre y estaban pensando en hacer un proyecto de inversión pública. Ese proyecto de inversión pública, pasaron los años y pasaron los años y ahora un poco vamos a ver la propuesta que ellos tenían, no llegó a cuajar, no llegó a cuajar por varias situaciones, no se los quiero adelantar, quiero que vean un poco las imágenes y en el 2014 retoma este empresario japonés las comunicaciones con el Ministerio de Cultura y dice, yo realmente quiero donar. Entonces, estaba viendo la posibilidad de incorporar su donación al proyecto de inversión. La cuestión es que, como todas las cosas, no siempre todo es tan sencillo como quisiéramos, ni siquiera desde recibir una donación. La cuestión es que se vio por conveniente que no iba a ser posible juntar los dos proyectos. Entonces, se decidió desde la Dirección de Patrimonio Mundial aceptar la donación de la torre. Una parte la pondría, la construcción y la instalación de la torre en sí la pondría este donante, además de la cooperativa Pacífico y además un grupo de otras personas, instituciones de Japón que se sumaron, porque las condiciones para poner una torre también en Nazca tenían varias cosas que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Nazca, los que conocen, existen las paracas, que son esos grandes vientos que son muy fuertes. Entonces, la estabilidad de la torre y la construcción de la torre tenía que tener ciertas características de ingeniería que permitieran que la torre estuviera, se mantuviera estable, porque la idea era que fuera más alta de la torre actual. Además, más grande también para poder abarcar un poco, una mayor cantidad de personas en ella. Además de eso, era necesario colocar ciertas instalaciones, sanear el terreno, también que eso nos tomó como un par de años, poder sanear el terreno donde se iba a hacer la construcción, y eso generó que hubieran gastos adicionales. Entonces, por un lado, la Dirección de Patrimonio Mundial de su presupuesto sacó un pequeño presupuesto de 150.000 soles para poder hacer estas acciones complementarias, como la loza de cimentación y el saneamiento físico-legal del sitio. Y la donación fue toda la construcción, la instalación y obviamente el traslado, porque también ciertos materiales no era tan fácil conseguirlos localmente, ¿no? Así que después, imagínense, ya esas conversaciones formales desde 2014 hasta el 2020, el 4 de febrero, fue su inauguración de la nueva torre, con una altura de 20 metros, bueno, 18 más 2 del techo, ¿no? 20 metros, y para una capacidad de 25 personas. La anterior tenía 14 metros, 14 metros, ¿no? La idea era poder un poco conocer esta, que cualquier persona que pasara por ahí, como muchísimas veces los que hemos hecho el camino hacia Nazca o hacia Iquipa, hemos parado a mirar las líneas, era poder ver este sitio patrimonio de la humanidad que es una obra del genio creador humano, como mismo lo dice la UNESCO, ¿no? Aquí podemos ver una foto de la ubicación de la torre en la Panamericana Sur, tanto de la antigua que está a la derecha, como de la nueva que está a la izquierda. Todo ese sector que está con esos mogotes blancos, es el área que tuvo que sanearse para justamente hacer segura la visita y que las personas pudieran subir a la nueva torre. Como ven, hay diferencia entre las dos. Además, la nueva torre también cumplía con las medidas de seguridad que actualmente cualquier edificación, a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, señala para una visita segura. Así que, esta nueva torre mirador, antes solamente podían estar 4 o 5 personas en la parte de la plataforma, ahora podemos tener hasta 20, 25 personas con seguridad en la plataforma. Estas son algunas imágenes de cuando se estuvo instalando, de cómo se proyectaba la última plataforma para visibilizarlas. Esta es una foto del día de la inauguración, que además coincidió con el 120 aniversario de la inmigración japonesa al Perú y los 50 años de la cooperativa Pacífico. Entonces, aquí podemos ver a la ministra Sone Guillén, la ministra de Cultura de esa época, y al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, que también está en el lado izquierdo, y al embajador, obviamente, de Japón, y a la asociación peruano-japonesa, también sus representantes, de la cooperativa Pacífico, y también del donante. Desde lo alto de esta torre mirador, lo que se puede ver acá, esto es una imagen, una ilustración de María Reiche, se pueden ver las manos, el árbol y parte del lagarto, que ha sido cruzado la línea punteada, es la Panamericana, la carretera Panamericana, y eso es lo que se puede ver. También la torre permitió, por ejemplo, colocar en la parte alta del techo una instalación de equipos meteorológicos, eso fue algo que la Universidad de Yamagata, quien estaba trabajando en la zona, gestionó. Entonces, ahí podemos ver cómo comienzan también a traslaparse y a engranarse varios aspectos de la cooperación y la colaboración entre instituciones, instituciones privadas, como estos donadores, una universidad, como es la Universidad de Yamagata, y el Ministerio de Cultura de por medio también. Esto, por ejemplo, fue para mostrar parte de los... Mire, comenzamos en el 2014 las conversaciones, recién en abril de 2016 pudimos avanzar con el tema del saneamiento físico-legal, hacer las publicaciones, ¿no? Y esa es un poco la propuesta que nos había presentado en un momento MinCitur. Como ustedes pueden ver en la foto de abajo a la derecha, la torre que ellos proponían era espectacular, eran 80 metros de una torre, ¿no? Que además, bueno, en este caso, que no se pudo hacer en la propuesta que al final aceptamos, esta pretendía tener también ascensor, o sea, con lo cual hacía... que pudieran los discapacitados acceder a ella, ¿no? El radio que ellos pretendían también de observación era mayor, aunque después hicieron pruebas y no se pudo demostrar que efectivamente la torre permitiría ver mucho más, porque recuerden que muchas de las imágenes están en un plano, en un plano no hay una inclinación, entonces, este... y su altura es muy bajita en relación a la superficie del terreno, entonces, las pruebas que se hicieron no demostraron que en verdad por más altura pudieses tener un mayor rango de visibilidad, ¿no? Y tenía como que tres niveles, en la parte alta tenía todo un desarrollo de instalaciones asociadas, por eso era un proyecto de inversión pública que superaba los 19 millones de soles, mientras que, bueno, con la cooperación japonesa, más lo que el Ministerio de Cultura aportó, no superamos los 700.000 soles de inversión, ¿no? Claro que este proyecto tenía también, pues, otras propuestas como miradores en 3D, salas de simuladores de vuelo, era otro el esquema que se proponía. Lo que pasaba es que también desde la Dirección de Patrimonio Mundial se estaba trabajando en la propuesta de un... y se sigue trabajando en una propuesta de un museo para las líneas de Nazquipalpa, que justamente va a tener parte de este tipo de desarrollo y que entonces se hubiera duplicado un poco la propuesta. La gran preocupación de una torre como esta era el impacto sobre el mismo territorio, sobre el mismo terreno de las líneas y geolifos de Nazca, ¿no? Pero bueno, fue exitoso, la verdad es que nos costó desarrollar el proyecto, pero estuvimos muy contentos cuando en el 2020 se pudo inaugurar y actualmente después de las medidas de bioseguridad implementadas por el Ministerio de Salud, ya se puede visitar las líneas de Nazca a través de esta torre Mirador en el marco después del COVID-19, ¿no? El segundo caso, que también sé que lo va a desarrollar un poco más adelante, yo solamente les voy a dar un poco la visión desde la cooperación, fue en temas de investigación y de las misiones japonesas, específicamente la misión de la Universidad de Yamagata, que desde el año 2004 viene realizando también investigaciones en Nazca, ¿no? Tanto así que, bueno, en el 2019, no es que antes no hayan hecho descubrimientos, la verdad es que han registrado y han descubierto muchísimas líneas y geolifos, y los centroides, como ellos los llaman, en el 2019 descubrieron 143 nuevos geolifos, pero utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando parte de alguno de los documentos que ellos presentaron en estos años que vinieron trabajando en las líneas de geolifos de Nazca, como, por ejemplo, estos puntos que vemos azules y rojos son lo que ellos llamaban los centroides, ¿no? Algunos, los azules identificados por Aveni y los rojos identificados por la misión japonesa. Lo que hicieron en campo fue verificar estos centros. ¿Estos centros de qué? Eran centros de lo que llamaban centros de líneas. Además, tenían otras zonas de estudio, que son las que están marcadas ahí, donde ellos iban a verificar efectivamente estos centros, y lo que ellos registraban justamente este tipo de concentraciones, ¿no? Entonces, interesante la investigación durante estos años, porque no solamente era entender las líneas, las geolifos, sino también las líneas. ¿Qué eran? ¿De dónde partían? ¿Cómo se relacionaban entre sí? Pero para el 2019 utilizaron, gracias a la tecnología de la IBM, una serie de herramientas de inteligencia artificial, que no solamente permitía registrar las líneas y las líneas, sino también los geolifos, que ya no eran visibles con el tiempo y, bueno, los efectos del intemperie. Entonces, dibujos como el que vemos a la derecha, la inteligencia artificial los reconstruían después de utilizar una serie de máquinas e instrumentos para poder recuperar información que en la actualidad no lo podríamos hacer desde los mecanismos tradicionales, ¿no? Acá les muestro otras figuras que también ellos pudieron reconstruir, que casi, o sea, hay trazos que se pueden ver, pero hay detalles que no podríamos ya identificarlos con ninguno de los mecanismos que habíamos venido realizando y que eran interesantes recuperar, ¿no? Mucho más interesante, además, era que no solamente era investigar, sino era tener una proyección hacia futuro. Y en el 2012, la Universidad de Yamagata crea el Centro de Investigación, el Instituto Nazca de la Universidad de Yamagata, ¿no?, donde también tuve el honor de ir a la representación del Ministerio de Cultura y para una proyección de muchos años más, ¿no? O sea, la Universidad de Yamagata va a estar en Nazca, va a seguir trabajando en Nazca en los próximos años, justamente porque hay muchísimo trabajo que realizar. En el 2015 se propuso un convenio de cooperación porque el Ministerio de Cultura y sobre todo la Dirección del Patrimonio Mundial veía la necesidad de también de generar aliados. ¿Aliados en qué sentido? El territorio es tan amplio y tan vasto que no se basta la institución pública, aunque tenemos una oficina especializada en Nazca, ¿no?, pero así todo es el tan, tan grande terreno que no podemos hacer todo nosotros solos. Por eso es importante que universidades y misiones como las de Japón nos ayuden a seguir investigando, también a hacer la vigilancia y protección de las líneas, a divulgar la información, y eso nos permite salvaguardar y proteger, pero también difundir el patrimonio y el valor cultural de los sitios, que sería una labor titánica para, y es una labor titánica para el Ministerio de Cultura. También mi tercer caso es con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, porque YICA, lo interesante es que como agencia de cooperación tiene muy claro hacia dónde apuntan, ¿no? Entonces, por un lado, YICA propone el mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y la reducción de la brecha social. Entonces, parte de los proyectos que ahorita les voy a mostrar que hemos trabajado con ellos, busca y se centra en esto. También la gestión ambiental y la gestión para la preservación y mitigación de desastres naturales. Por eso es que ayuda al gobierno peruano, como otros gobiernos, a tomar acciones hacia el desarrollo sostenible acompañado siempre de inclusión social. Entonces, con ellos, parte de esa inclusión social y de ese desarrollo es el programa de capacitación. YICA tiene un programa de capacitación de profesionales que busca el fortalecimiento de las instituciones involucradas, ¿no? Y para ello promueve la interacción entre los becarios y los habitantes japoneses. Y además te da la posibilidad de conocer otras culturas y sus diferentes costumbres. Es importante conocer otras culturas también para enriquecer la propia, ¿no? Y eso es algo que busca la cooperación. Por ejemplo, acá he sacado algunos de los... Tienen muchísimos cursos. Uno puede entrar a la página de YICA y encontrar los cursos que por año se van ofreciendo. En diferentes aspectos, ¿no? Temas de desarrollo, temas de salud, temas de agricultura. Son muchísimos. Aquí he recogido algunos que tenían que ver o con temas culturales o con temas de turismo. Por ejemplo, en el 2013 y en los años subsiguientes, YICA ofreció un curso titulado Desarrollo del Turismo Regional Sostenible para los países de América Latina y el Caribe. Tanto yo como otras personas del Ministerio de Cultura tuvimos la oportunidad de poder acceder a este curso. Incluso también profesionales y especialistas, no solamente que trabajábamos en el Ministerio de Cultura, sino también de otras regiones del país que trabajaban para otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo viajé, me tocó viajar con otras dos peruanas compatriotas de la región Amazonas. Y ahora veremos también por qué. Y en el 2018, por ejemplo, habían otros cursos. El desarrollo de turismo a través de la adecuada gestión del patrimonio de la humanidad. Curso para el desarrollo regional del turismo. O curso de desarrollo comunitario a través de la colaboración entre los gobiernos locales, ONGs y organizaciones de base de la comunidad. Siempre todo relacionado con los objetivos que hace un rato señale que es el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, pero también la inclusión social para el cierre de brechas. Es así como a través de estos cursos y de la cooperación con YICA se desarrolló un proyecto que tuvo dos fases. El proyecto para el desarrollo sostenible del paisaje cultural del Valle del Alto Cubamba. Y posteriormente, que también lo voy a explicar, un proyecto que tenía que ver con un préstamo, que es otro, como les decía, otro tipo de colaboración. Este proyecto inicial del Valle del Alto Cubamba era no reembolsable. Quiere decir que lo que YICA gastara no lo teníamos que devolver como Estado peruano. La idea inicial fue lograr que el paisaje del Alto Cubamba, que tiene estas maravillas como las que vemos ahorita en las imágenes, lograsen la postulación hacer un sitio de patrimonio mundial. Inicialmente se había pensado el sitio arqueológico de Cuéllap, y es más, en la lista indicativa, que es una lista previa que la UNESCO pide, ya se había inscrito al sitio arqueológico de Cuéllap, que es increíble, los que no hayan ido tienen que ir a conocerlo, como un posible sitio para ser inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Pero conociendo más del sitio y estudiándolo más y con las investigaciones que se han venido sucediendo a lo largo de los años, realmente todo el Valle del Alto Cubamba tiene una riqueza increíble, espectacular, que se relacionan entre sí bajo un concepto y bajo una propuesta que es la de paisaje cultural. Entonces, bajo los patrones, bajo los criterios de un paisaje cultural, el Valle Alto de Lut Cubamba tendría todos los criterios que justificarían el valor universal excepcional que pide la UNESCO para poder ser inscrito en la lista de patrimonio mundial. Es por eso que YICA manda una misión japonesa especialista en estos temas para justamente identificar y poder hacer una propuesta que realmente fuera viable no solamente desde el punto de vista de la conservación, sino también desde el punto de vista de la gestión, que era lo más importante. Porque aquí teníamos no solamente que trabajar con patrimonio arqueológico, sino con las comunidades, que era un reto que normalmente, o sea, que el Ministerio de Cultura tenía que dar ese salto de no solamente ver el sitio arqueológico como un lugar que ya la gente no vive, sino incorporarlo a la vida de la comunidad y poder tener un desarrollo justamente sostenible del turismo y de la apropiación del patrimonio. Se han venido trabajando durante estos años una serie de proyectos, programas, propuestas, exposiciones para poder difundir el valor del sitio y en la actualidad se mantiene un proyecto hasta el año 2023. Esperamos que en esos años, en estos años que quedan, sigamos operando y trabajando en esta propuesta de colaboración no reembolsable. Pero sumado a esta iniciativa de llegar a ser patrimonio mundial, viene este proyecto que les decía que fue un préstamo del gobierno japonés al Perú a través del gobierno regional de Amazonas, ¿no? La entidad pro-Amazonas es la cargada de desarrollar, que tiene, si vemos aquí, cinco componentes, ¿no? El proyecto. Pero me voy a centrar en el componente de puesta en valor de los sitios arqueológicos Zílic e Imperio, el pueblo de Levanto, el camino inca o capañán a Levanto, la catarata de Yumbilla, la caverna de Quiocta y la construcción del Museo Regional de Amazonas y tambo comunitario. Este componente, que tiene que ver con el tema de turismo y patrimonio, era parte de un proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande, que era el llamado El Patao, ¿no? Este proyecto abarcaba no solamente estos sitios que la cooperación incorporó en este proyecto de préstamo, sino otros sitios adicionales que todos conocemos, los que conocemos Amazonas, los conocemos muy bien, ¿no? Estaba Carajilla, estaba la Laguna de los Cóndores, el mismo Cuelap, estaba Rebash y otros sitios más, justamente del Valle del Cubamba, que eran justo esos sitios nucleares que debían de ser propuestos para incluirse en esta postulación a patrimonio mundial. Es un proyecto muy bonito que esperamos, se está avanzando en los expedientes técnicos, hemos tenido conversaciones con ProAmazonas y esperamos que el próximo año, Dios mediante, se estén ejecutando para poner en valor cada uno de estos sitios y tener próximamente un museo regional en Amazonas. Y finalmente, que también es otro proyecto de la agencia de YICA, es una cooperación financiera no reembolsable, diferente a la anterior, la anterior era un préstamo, esta aquí es una no reembolsable, en uno de los sitios arqueológicos más visitados de Perú, que es el Santuario Arqueológico de Pachacamac. Aquí la idea era no solamente contribuir a la conservación del sitio, sino también desarrollar y promover actividades culturales y educativas con las comunidades vecinas al santuario. Para eso, YICA donó aproximadamente un millón cuatrocientos mil dólares para justamente hacer esas actividades. Entonces, eso es un poco lo que yo hoy día les quería compartir, que vean cómo la cooperación entre instituciones puede darse de muchas maneras, muchas veces son procesos largos, pero realmente lo importante aquí es tener un objetivo común, que en este caso es el cierre de brechas para acceder al patrimonio, a la información, a la investigación, al conocimiento y a la protección de los bienes culturales de Perú. Y en eso creo que hay que agradecer todas esas iniciativas y esperamos seguir colaborando en los próximos años en los proyectos que vengan y que los que están en proceso culminen con satisfacción y logremos los objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Ha sido muy importante tu aporte para poder entender un poco cómo justamente funcionan las cosas detrás del ministerio, ¿no? Que usualmente la gente no ve realmente todo el trabajo que se hace detrás de todos estos grandes proyectos y también el apoyo por ejemplo de otros gobiernos como el caso de Japón. Bueno, vamos a primero a escuchar todas las ponencias y al final vamos a hacer algunos comentarios y algunas preguntas. Entonces, inmediatamente vamos a pasar a la presentación del doctor Atsushi Yamamoto. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Ya está compartido? Todavía. Sí. Ahora sí, ¿está bien? Sí. Adelante. Ok. Muy buenas buenas noches con todos de Perú y buenos días en Japón. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por su invitación y permitirme compartir este tiempo con ustedes. Lamentablemente no podemos encontrarnos físicamente por la situación muy difícil y dolorosa de la pandemia pero espero con sinceridad que podamos encontrarnos personalmente todos en algún momento pronto. Bueno, también espero poder comer pronto la deliciosa comida peruana que extraño mucho, 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 mucho. Y bueno, desde hace más de 60 años hasta hoy numerosos sitios arqueológicos han sido investigados por los japoneses. En esta presentación mostraré a ustedes la trayectoria de la misión arqueológica japonesa en Perú enfocándome principalmente en la contribución académica y cooperación con el público concentrándome en cuatro grandes proyectos representativos en orden cronológico. También presentaré los proyectos recientes y otros derivados de éstos aunque no puedo mencionar todos. Desde el inicio las investigaciones de la misión se han concentrado principalmente en estudiar periodos tempranos particularmente el periodo formativo que va desde los 3.000 años antes de Cristo hasta el inicio de nuestra era aproximadamente. Sin embargo, en los últimos años se han realizado otros estudios sobre diferentes periodos hasta la época de Inca. Los estudios de la misión japonesa en los Andes se iniciaron como parte de un gran proyecto de expedición en 1958 en donde se realizó una prospección arqueológica que abarcó una amplia zona desde Ecuador hasta Bolivia y norte de Chile abarcando cerca de 300 sitios arqueológicos. Los primeros arqueólogos de la misión eligieron trabajar primero en el sitio arqueológico de Kotosh ubicado cerca de la ciudad de Wanuko excavándose durante tres templadas de campo en 1960 63 y 66. El objetivo de esta investigación era aclarar el origen de la civilización andina por lo que la investigación japonesa estuvo fuertemente influenciada por el argumento del doctor Julio Cetello sobre Chavín como cultura maturís de la civilización andina que fue bastante popular durante la década de los 60. Teo había descrito Kotosh como un sitio clave para explorar el origen de la cultura Chavín la cual provendría de la llanura amazónica. El periodo el proyecto Kotosh estableció una estrategia de investigación que fue heredada por las siguientes generaciones de investigadores japoneses hasta hoy. El carácter único del proyecto de Kotosh se caracteriza por excavaciones a gran escala y de varias temporadas trabajando con la colaboración de muchos arqueólogos de distintas especialidades y eligiendo centros ceremoniales tempranos con múltiples fases culturales como unidad de estudio. Los enfoques de los trabajos se caracterizan por definir la cronología de los sitios asociando los fechados radiocarbónicos y la arquitectura y las características de la cerámica. El proyecto de Kotosh por ejemplo nos muestra el proceso arquitectónico extratigráficamente con mucho detalle como resultados de las investigaciones también se aclaró la presencia de la cultura regional prechabín en un claro orden extratigráfico en asociación con arquitectura de mampostería de piedra y estilos cerámicos distintos. Aunque la presencia de la cultura prechabín había sido discutida esta fue una de las primeras y más claras demostraciones ligadas a la estratigrafía y al estilo material. Al mismo tiempo con estos trabajos se aclaró la arquitectura monumental del periodo precerámico convirtiéndose así en estudios pioneros sobre los centros cívicos ceremoniales precerámicos en los Andes. por otra parte la contribución del proyecto COTOS ha sido ampliamente aceptada en el campo académico y todavía se cita con frecuencia funcionando como línea de base para comparaciones cronológicas detalladas de sitios interregionales. Estos descubrimientos muestran el impacto que tuvieron los monumentos y sus actividades de construcción en el desarrollo de la conformación temprana de la civilización andía. El doctor Seichi Izumi se dio cuenta de la importancia de los procesos repetitivos de construcción monumental definidos en COTOS y eligió el término enterramiento de templos. Según doctor Yoshio Onuki esto ya llevaría a una idea que las actividades centrales a la arquitectura ceremonial eran el motor principal para la fundación de la civilización. Desde estos primeros proyectos la misión japonesa siempre cooperó con las comunidades locales y regionales así como los investigadores peruanos y esta idea siguió siendo importante en los siguientes proyectos organizados por académicos japoneses. Aunque la investigación arqueológica de la equipa japonés fue interrumpida por la muerte del doctor Izumi el doctor Kazoo Terada comenzó un nuevo proyecto en el sitio de Bacaroma en Cajamarca. Este también es un sitio multicomponente con una secuencia cultural de larga duración. Las excavaciones en Bacaroma se llevaron a cabo durante cinco temporadas de campo desde 1979 hasta 1989. básicamente la metodología de investigación adoptada en Bacaroma fue desarrollada en las excavaciones en Cotos y este proyecto estableció una cronología regional de la cuenca de Cajamarca a través de la comparación de los resultados obtenidos en las excavaciones de este sitio y los efectuados a menor escala en otros sitios adosacentes en Cajamarca. Los investigadores siguieron evaluado el papel de las actividades de construcción en el desarrollo de la complejidad sociopolítica. La arquitectura monumental de Bacaroma muestra actividades de construcción repetitivas construyendo las antiguas plataformas para luego cubrirlas y construir otra nueva y más grande. Como describió el doctor Onuki esto es diferente del entramiento y debería considerarse como renovación ya que el objetivo de entramiento del templo no era securitarlo como si estuviera muerto sino proporcionar una plataforma nueva ampliada y a veces elevada para construir un nuevo templo. En esta perspectiva las renovaciones son en su naturaleza supuestamente llamada una serie de innovaciones tecnológicas sociales y culturales para realizar proyectos de construcciones monumentales más grandes. En este punto de vista reformuló la idea de actividades repetitivas de la construcción de arquitecturas ceremoniales desde la perspectiva de comportamiento para explicar el desarrollo sociopolítico y económico durante el periodo formativo. Por otro lado, también efectuamos excavaciones en el sitio arqueológico Laizón donde se encontró una arquitectura singular como la loca madre se moldeó masivamente para crear terrazas y escaleras. Los proyectos de Bacaroma y Laizón fueron efectuados paralelamente con el apoyo de la gente de Cajamarca gracias al apoyo de organismos gubernamentales se han llevado a cabo trabajos de conservación del sitio para convertirlo en parque arqueológico. Se puede asumir que existía una buena relación con la sociedad local a través de las investigaciones a largo plazo y por eso fue posible continuar la excavación en el sitio. Basándose en estos resultados se empezó el proyecto Kunturubashi el cual continúa hasta nuestros días. El proyecto Kunturubashi se puede denominar también como la escuela de Kunturubashi para los jóvenes investigadores japoneses donde aprendimos no solo sobre técnicas de excavación sino también español creando muchas amistades peruanas. Las excavaciones en Kunturubashi revelaron tumbas con ofrendas elaboradas incluyendo objetos de oro. Estos descubrimientos llevaron a construir un museo local en Kunturubashi que es administrado por los lugareños. Además se planteó un plan para conservar parte de la arquitectura de Kunturubashi de forma visible y utilizarla para promocionar a la comunidad. Estas ideas siguen en el proyecto actual dirigido por el doctor Kinya Inokuchi y se están recogiendo datos detallados que permitirán establecer la cronología en detalle y comprender no solo la sociedad de Kunturubashi sino también el nivel regional y pan regional del periodo formativo. Estos datos detallados nos darán una pista para discutir sobre la estratificación social y la renovación arquitectónica. Además, la relación entre el proyecto de las comunidades locales continúan manteniendo un vínculo de confianza ayudando a formar la identidad local de los pobladores a través de la participación en actividades culturales que motiven a los residentes a dedicar más atención al museo generando una memoria colectiva con toda la comunidad. El proyecto Paco Pampa dirigido por el doctor Yuji Seki ha continuado con la minuciosa excavación a gran escala mostrado importantes resultados para aclarar la dinámica social del periodo formativo. Basándose en los trabajos de todos los proyectos de la misión se ha desarrollado una discusión sobre la estratificación social y la renovación arquitectónica relacionándolas con la emergencia de poder utilizado utilizando enfoque pragmático. Varios investigadores concentran sus energías en solo sitio como los proyectos anteriores. Sin embargo, estos últimos dos proyectos se caracterizan por ser investigaciones interdisciplinarias gracias gracias al apoyo de varios investigadores con especialidades como antropología física, bioarqueología, etc. Además, en este proyecto se fomenta la colaboración con los residentes locales y se están realizando esfuerzos para tratar al patrimonio cultural desde la perspectiva de los residentes, considerando así al patrimonio cultural como un espacio de simbiosis y no como un espacio donde las visiones históricas están en conflicto. Por eso, ahora también tenemos un nuevo doctor Seki en la fiesta patronal del pueblo. Aparte de estos proyectos grandes dirigidos por los doctores mencionados, también hay ahora varios proyectos de periodo formativo realizados por los arqueólogos japoneses formados en la escuela de Kunturashi. Por ejemplo, en el Valle de Ojequetepeque tenemos los proyectos del doctor Eisei Tsurumi que han obtenido resultados no solo para el periodo formativo sino también para el periodo preserámico más antiguo. El doctor Tsurumi últimamente también ha realizado trabajos en Kotosh después de más de medio siglo de las investigaciones iniciales de la misión japonesa colaborando datos previos con nueva información. En el caso de Valle de Nepeña tenemos los proyectos realizados en los sitios arqueológicos Cero Blanco y Vaca partida por el doctor Koichiro Shibata en uno de estos sitios se encontraron varias relieves del periodo formativo muy impresionantes. En Ayacucho en la Sierra Centro Sur del Perú también existe un proyecto de largo plazo dirigido por el doctor Yuichi Matsumoto aquí se encontró arquitectura monumental donde nadie consideraba que pudiera existir anteriormente. Desde el año 2005 yo también he efectuado varias investigaciones en Ingatambo en Cajamarca gracias a estas investigaciones he podido aclarar el proceso de desarrollo arquitectónico del sitio. también ordenamos y catalogamos las piezas coleccionadas en el pueblo desde el inicio de mi proyecto siempre hemos coordinado con los institutos educacionales del pueblo organizando varios eventos y visitas a nuestras excavaciones. Así es hemos podido lograr que la gente del pueblo tenga mucho cariño a la arqueología y ahora contamos como parte de nuestro equipo de trabajo con jóvenes que nos visitaron en los primeros años cuando eran estudiantes de colegio. Aparte de los proyectos que se dedican al periodo formativo ahora existen varios proyectos de otros periodos realizados por los japoneses. En caso de Nazca hay grandes investigaciones interdisciplinarias de la Universidad de Yamagata que se concentran en comprender a la sociedad de Nazca así como conservar líneas y figuras para utilizarlas como patrimonio cultural. En caso de Cajamarca gracias a esfuerzos del doctor Shinya Watanabe se aclaró la dinámica social de la cultura cajamarca hasta periodo inca en los resultados recientes hay nuevos hallazgos sobre las sociedades que no formaban estados relacionados al imperio bari bari inca etcétera y aparte de estos proyectos ahora tenemos también otro proyecto nuevo en la posta realizado por nuestro colega Kazuho Shoji él está investigando a las sociedades antiguas relacionadas con la emergencia de arquitectura monumental en los Andes bueno conclusiones los trabajos de la misión arqueológica japonesa han contribuido académicamente con datos básicos para la arqueología y el modelo sobre el cambio social del periodo formativo basados en la renovación arquitectónica de la arquitectura monumental además se están efectuando varios proyectos que abarcan una amplia gama de regiones y periodos en los Andes formado por la escuela del proyecto Kunturwas también la misión siempre ha enfocado a las actividades públicas de cooperación con las comunidades locales para el uso práctico de los sitios arqueológicos como patrimonio cultural y ha participado en la construcción y sustento de un museo de sitio gestionado conjuntamente por arqueólogos y poblaciones locales por otro lado la misión ha participado en actividades relacionadas con la conservación y utilización del patrimonio cultural buscando métodos y políticas concretas eficaces el objetivo no es solo devolver los resultados de la investigación a la sociedad local sino también establecer relaciones amistosas con las comunidades locales y en el futuro promover el desarrollo regional basando en el patrimonio cultural por esta razón como una parte de estas actividades la misión ha participado y organizado varios eventos académicos y públicos gracias a la gente de Perú hemos podido trabajar tranquilamente hasta ahora continuando con nuestros proyectos pienso que hemos recibido más cosas que las que hemos dado por esta razón poco a poco quisiéramos devolver a todos el favor recibido hasta ahora y quisiera seguir profundizando nuestra relación y amistad con todos muchas gracias muchas gracias ha sido una presentación muy interesante acerca de justamente esta larga labor que los arqueólogos japoneses vienen realizando en el Perú y que conecta muy bien justamente con estas formas de cooperación que se han estado realizando ya a otros niveles como nos ha presentado Belén anteriormente bueno para esta siguiente parte nos gustaría hacer un poquito de preguntas y discusión si fuese posible entonces para empezar un poco a plantear el tema quisiera ir un poco con dos temas generales que se han conversado un poco acá y que creo que pueden servir para orientar la conversación el primero es este el concepto de tiempo que es algo bien interesante en ambos casos en el caso de la misión japonesa por ejemplo tenemos que es una misión de larga data con mucho tiempo de trabajo con varios investigadores varias generaciones de investigadores trabajando en diversas partes del perú entonces que piensas tú con respecto a ello en comparación por ejemplo con otros trabajos que serían realizados en el perú por otros grupos de investigadores no este esta característica de tener tantos años trabajando en el perú para la misión japonesa les ha permitido una visión distinta de la arqueología del perú y del peru mismo bueno gracias a daniel es muy simple pero es muy difícil para responder pero no sé es la opinión compartida con todos el grupo es toda la gente de misión arqueólica japonesa es solamente mi opinión pero creo que gracias a trabajos de los doctores y de los proyectos anteriores hemos estudiado desde el inicio tenemos que hacer algo junto con comunidades locales aparte de junto con ese proyecto arqueológico o sea para nosotros desde el inicio el proyecto arqueológico no solo para excavar sino también trabajar junto con la gente de comunidades entonces por ese caso es un poco diferente la división un poco distinto que otros proyectos grandes realizados en Perú no sé si puedo responder bien o no no perfecto sí creo creo que bueno yo soy un poco parte también de la misión así que es un poco difícil también para mí mirarlo de otra manera pero creo que sí definitivamente esa visión desde el inicio de trabajar en conjunto con la gente local les ha permitido además del gran tiempo trabajando con la gente local les ha permitido compenetrarse un poco más y poder entender un poco mejor los contextos sociales en los que estamos justamente tratar de buscar mejores soluciones sí Daniel si me pites a mí algo que siempre me ha llamado la atención es como bien señalas es el periodo tan largo que se viene desarrollando esta cooperación específica de las misiones japonesas que a lo largo de los años han viajado a Perú estamos hablando de 1958 o sea es una cantidad de muy grandes de años y esto continúa porque siguen creciendo nuevas generaciones de arqueólogos japoneses de estudios japoneses que continúan con esto que ya puedo llamar una tradición de peruanistas aquí en Japón y es fantástico porque siguen cultivando los estudios sobre el Perú siguen siempre descubriendo nuevas cosas y yo creo que eso es algo que en particular a los peruanos nos llama mucho la atención y lo apreciamos y un poco quizás para poner en contexto el origen de este interés me gustaría preguntarle al profesor Yamamoto qué factor o qué elemento considera que sería el que llevó a que esto se inicie hace tantos años qué fue el elemento que dio origen a este interés o cómo así decidieron viajar a Perú es de mi opinión de mi caso de mi caso creo que la mayor parte de la gente de misión desde el inicio creo que le gusta mucho Perú seguramente leyendo varios artículos de libros de los arqueólogos de peruanos y japoneses y luego cuando llegamos a Perú creo que ahora nosotros nos gusta Perú más que antes mucho más que antes y con ese motivo creo que siempre queremos volver a Perú para hacer algo juntos con todos los arqueólogos y la gente de Perú pero aparte de eso sinceramente la civilización andina es muy muy interesante e impresionante para nosotros no solo para nosotros sino toda la gente del mundo entonces siempre tenemos un motivo buen motivo para querer seguir nuestro estudio en el Perú bueno aparte de eso creo que el Perú tiene muy buena comida peruana entonces con ese motivo también siempre queremos regresar a Perú gracias profesor Daniel continúa si si por supuesto si por favor en cualquier momento cualquiera que desee conversar o dar algún comentario o alguna pregunta con toda confianza Belén una justamente también hablando del tiempo un poco regresando a esta idea del tiempo algo bien interesante bueno justamente con la misión japonesa que se puede decir que se pega mucho esta idea de que Roma no se construye en un día es cierto es justamente la labor larga de varias generaciones haciendo varias cosas en conjunto es algo que también podríamos conversar un poco acerca de lo que se está haciendo en el Ministerio de Cultura que ya lleva ya varios años formado y con un antecedente del Instituto Nacional de Cultura y casualmente tú mencionaste algo importante como un proyecto como una idea de proyecto demora demora tiempo en digamos establecerse para poder ser ejecutable y finalmente llegar hasta ejecutarla actualmente el ejemplo que pusiste de la torre de mirador en Nazca es interesante porque estamos hablando del 2014 o del 2020 son seis años ¿consideras que la mayor parte de proyectos que se realizan en el periodo de este tipo o de propuestas de este tipo tienden a demorar tanto tiempo o podría pensarse que deberían que podrían demorar más o podrían demorar menos ¿qué opinas? Es una pregunta compleja igual desde mi experiencia desde mi experiencia y desde mi propia opinión yo creo que algo que hay que aprender y justamente es interesante el trabajar con con nuestros compañeros japoneses es la paciencia ¿no? y muchas cosas quizás los peruanos somos más impacientes queremos que las cosas se den ya a veces no nos damos cuenta que todo necesita sus tiempos ¿no? y que además a veces cuando le das tiempo a las cosas las cosas van encajando en su lugar de repente si nosotros nos hubiéramos apresurado como en el tema de la torre mirador de Nazca de repente se hubiera terminado haciendo la la torre propuesta por Mincetur y no no se hubiese aceptado la cooperación y la donación creo que hay proyectos que duran mucho más tiempo hay proyectos que duran mucho menos hay proyectos que inician y nunca nunca se acaban ¿no? entonces yo creo que lo importante y que he visto que hay cuando se genera no solamente una cooperación o sea cuando realmente hay cooperación y colaboración es continuidad ¿no? entonces lo importante es que cuando uno trabaja con las cooperaciones de ciertos países en este caso la japonesa ellos buscan continuidad o sea ellos lo bueno es que te acompañan ellos no te dejan en ese proyecto ¿no? en ese camino incluso te van de la mano es más te insisten ¿no? uno por el día a día en la gestión pública muchas veces sucede de que vas apagando incendios de las cosas que suceden y suceden y todo es muy muy ¿no? entonces un día haces una cosa y el día siguiente si no terminaste lo que hiciste el día anterior ya pasas esa otra cosa lo bueno de la cooperación es que generas continuidad y generas una red y eso también es importante porque como ellos están ahí y como hace un momento también decía en la exposición yo ya tengo un referente en el lugar yo ya sé que si yo como gestor necesito especialista o necesito alguien que me ayude en el sitio para poder desde ir a un lugar o verificar una información tengo un enlace ahí ¿no? entonces lo bueno de las cooperaciones y de las misiones cuando los proyectos son a largo plazo es que nos permiten crear ese vínculo y ese contacto y esa red de apoyo que aunque seamos instituciones públicas y privadas ¿no? se da porque ya nos conocemos entre todos entonces eso es importante ¿no? entonces yo creo que definitivamente no puedo decir que todos los proyectos demoren muchísimo tiempo si demora pero esa demora también muchas veces redunda en que el proyecto sea mejor y si es mejor pues está bien que haya tomado el tiempo que tenga que tomar ¿no? perfecto sí bueno justamente para jalar un poco esa idea a ver la cuestión de la participación que es algo que también es una idea esencial en ambas presentaciones ¿no? este volviendo un poco con Belén ¿no? casualmente mencionabas ¿no? que justamente este proyecto de la torre que se realizó en comparación con el proyecto original que perdón no entendí muy bien si era de Mincetur creo sí hay una cuestión de eficacia ¿no? de realmente si se pudo llegar a algunos objetivos yo creo que ambos proyectos obviamente tienen objetivos específicos pero quizás uno de los temas esenciales del proyecto que se realizó es justamente la capacidad de poder juntar varios actores trabajando en un solo proyecto y probablemente eso es lo que tú mencionabas como eficaz ¿no? en ese aspecto ¿no? sobre todo porque es un tema que yo trabajo mucho esta conexión de actores es importante para poder integrarlos para poder integrar el proyecto dentro de la dinámica local ¿no? o sea porque si hacemos digamos una torre enorme que no tiene conexión con lo local ¿no? un poco que se pierda ¿no? ahora en ese aspecto ¿qué retos en tu experiencia en el ministerio ¿qué retos han tenido que encontrar justamente para poder lograr esa compenetración con las comunidades locales para trabajar con lo local? otra pregunta difícil en verdad el primer reto más grande Daniel es el lograr tener una misma visión como Estado esa es la parte quizás esa es la más 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 complejo porque como sectores como sectores cada uno tiene objetivos que te los marcan nuestras mismas normas ¿no? o sea el Ministerio de Cultura tiene unos objetivos y el Ministerio por ejemplo de Turismo tiene otros que los dos confluyan o sean parte de un de una línea de acciones eso eso nadie lo duda ¿no? o sea el turismo no puede vivir sin el patrimonio cultural y el patrimonio cultural si no lo pones en uso social o en uso público este tampoco pues puedes mantenerlo porque porque también tienes que darle vida o sea no basta un patrimonio si no tiene quien lo disfrute y quien lo conozca ¿no? quien lo difunda entonces esa primera visión es la más complicada ¿cómo lograr que estos sitios no solamente conozcamos su valor los investiguemos tengamos la información sino también les demos los recursos y las instalaciones necesarias para que sean realmente útiles a la sociedad y a eso le sumas que eso lo vemos muy bonito desde nuestra visión de escritorio ¿no? pero no pensamos en que hay artesanía local a veces no pensamos que el servicio por ejemplo si queremos poner de alimentación puede darlo una persona local la misma por ejemplo construcción de la torre se buscó a una metal metal industrial metálica metal 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 que fuera local ¿no? también ¿por qué? porque también muchas veces las personas locales conocen mucho más el territorio justamente las cuestiones que les decía de los vientos entonces toda la dinámica en la medida de lo posible debe estar relacionada con la gente local porque muchas veces tenemos la idea de que el turista es el extranjero y sí efectivamente hay mucho turista extranjero que llega a las líneas de Nazca pero el turista local es el que termina generando la dinámica del sitio ¿no? si las mismas personas que viven alrededor del lugar no lo conocen no lo consumen y no lo respetan no lo quieren y no le interesa entonces la verdad es que el que venga de afuera tampoco tiene por qué interesarle más que a ti ¿no? entonces sí ese es un reto enorme o sea lograr que incluso nosotros mismos como gestores que lo vemos de afuera que no somos del lugar insertarnos en esa dinámica nos cuesta todavía o sea pero bueno es parte también de lo que está cambiando desde el Estado y desde todos ¿ah? o sea hace 20 años o no, bueno más hace 40 años este esta dinámica de incorporar las comunidades no era parte del discurso ¿no? ahora es el eje entonces yo creo que vamos a avanzar en ese camino pero todavía ahí bueno es un trabajo a largo plazo justamente también requiere tiempo ¿no? sí si me permita yo quería hacer un comentario sobre eso último me parece muy importante lo que ha señalado Belén el patrimonio con un uso social no creo que eso es algo que muchas veces los sectores incluyo también al nuestro como relaciones exteriores nosotros promovemos una serie de iniciativas y a veces también tenemos que medir un poco cuál es el impacto social que va a tener aquellas y políticos y iniciativas que impulsamos y sin duda es algo que debe orientarnos en nuestro que sea como servidores públicos ¿no? creo que es algo muy importante y también el tema de incorporar las comunidades es algo fundamental ¿no? y creo que eso en la experiencia de la cooperación pernos-oponesa ha sido quizás algo de lo más importante ¿no? y lo vemos en Cunturguás y yo he conversado muchas veces con el profesor Nuki y creo que la relación la excelente relación que se ha generado casi una suerte de simbiosis con la comunidad ahí en Cajamarca es algo importantísimo ¿no? porque se ha integrado a la comunidad como parte también como guardianes del patrimonio cultural que se encuentra en esa región ¿no? y no solamente se vuelve una tarea que se realiza desde una lógica de cuidarlo desde el Ministerio de Cultura o desde las autoridades sino también la propia comunidad tiene un rol activo en la protección de su propio patrimonio ¿no? y creo que en ese aspecto la misión japonesa ha tenido un cuidado muy importante de generar una sinergia con los pobladores de estas zonas y de esa forma lograr pues que estos proyectos tengan continuidad a largo plazo ¿no? por ejemplo en este contexto de la pandemia el profesor Nuki y al igual que muchos otros arqueólogos no han podido viajar a Perú y sin embargo Kunturguasi continúa y ellos continúan dándole mantenimiento continúan cuidando el sitio arqueológico y eso es algo que vale la pena destacar ¿no? otro aspecto que a mí me gustaría mencionar es que la cooperación entre Perú y Japón es muchas veces se origina como iniciativa de ciudadanos particulares ciudadanos japoneses que que de un momento u otro desean expresar su aprecio o su gratitud al Perú por las experiencias que vivieron en nuestro país cuando viajaron cuando estuvieron en algún sitio turístico y eso los motiva a querer impulsar algún tipo de contribución o algún tipo de cooperación y eso puede con el tiempo convertirse en proyectos como los que ha descrito Belén que son varios y que muchos de ellos están en curso ¿no? tanto el caso de la Torre Mirador de la línea de Nazca es un caso muy interesante y creo que efectivamente se logró una estructura que cubre digamos el espectro de lo que debe ser un adecuado para poner en valor las líneas de Nazca ¿no? aquí en Japón o los que vivimos en Japón sabemos que para los japoneses Perú es sinónimo de Nazca ¿no? es una de las primeras palabras que se le viene a la mente a cualquier japonés que uno le pregunta sobre Perú ¿no? entonces es algo que seguramente por eso es que a ellos les interesó tanto enfocarse en poner en valor este sitio ecológico ¿no? igualmente por ejemplo ahora no sé si recuerdan el año pasado hubo el caso de este ciudadano japonés este chico que se llamaba Jesse Katayama que fue el primero en Machu Picchu después de la de la pandemia y bueno él se quedó varado en Perú en Aguascalientes como muchos muchos otros turistas y tuvo la la suerte de que fue acogido por una familia que lo tuvo en su casa que le dio trabajo y él pudo mantenerse de esa forma y él ahora que ya está aquí en Japón viene desarrollando una serie de impulsando una serie de iniciativas altruistas ¿no? de buscar fondos para la comunidad que lo acogió y creo que esta dinámica que surge muchas veces de forma natural de forma espontánea es lo que alimenta esta cooperación que existe que es tan fuerte entre Perú y Japón y creo que esto más la importante labor que realizan los expertos y los científicos y las propias las propias entidades gubernamentales creo que es lo que nos permite hablar pues de una un entorno un ecosistema de cooperación bastante exitoso ¿no? Sí efectivamente tienes mucha razón Alejandra en ese aspecto en ese aspecto justamente lo interesante del patrimonio arqueológico del Perú o el patrimonio cultural en general es que es un buen pretexto para poder justamente conectar gente de una manera tan personal gente que nunca podría haberse visto probablemente en una situación a diaria viviendo en Japón y viviendo en Perú ese es justamente muy interesante y en ese aspecto también bueno quería hacer probablemente en las últimas preguntas también a Tzushi con respecto a este tema nosotros bueno lo vemos como que claro que probablemente es muy fácil poder se compenetrarse tanto con las comunidades locales etcétera pero realmente desde la visión de los arqueólogos japoneses cuál ha sido los retos mayores para ellos para poder justamente conectarse con la gente local con las comunidades locales qué hay acerca de ello con tu experiencia Tzushi con mi experiencia bueno la verdad que como María presentó que hay hay varias formas de cooperación pero por ejemplo yo no puedo hacer por momentos yo no puedo hacer una colaboración como como hizo doctor Onuki y doctor Zeki por ejemplo para construir un museo y trabajar trabajar junto con la gente local pero creo que yo tengo que yo pienso que yo tengo que buscar una forma adecuada para mí por el momento o sea no hay una forma fija sino forma de cooperación y forma de cooperación siempre tenemos que cambiar tenemos que mejorar poco a poco por eso siempre voy a ahora estoy consultando a todos doctor Sauceto para empezar ese otro proyecto de patrimonio cultural ingatambo etcétera no sé si bueno mi caso solamente no tengo una una forma para comunicarse con la gente de comunidades o sea solamente yo pienso creo que esa es la educación de los doctores de misión japonesa en inicio tenemos que considerar relaciones personal con la gente del pueblo o sea como nosotros vamos a trabajar en el campo y vamos a tenemos que pedir apoyo a ellos entonces no podemos hacer todos proyectos con orden de nosotros sino siempre desde inicio tenemos que pedir apoyo a ellos y empezar el proyecto junto con ellos creo que no hay otra forma o sea no solo el proyecto arqueológico sino también otro proyecto y también como otros otros eventos por ejemplo para crear amistad también o sea siempre tenemos que conversar con la gente para entendernos bien yo pienso que no hay otra forma no sé si está bien no está genial y además es interesante porque para ustedes realmente ir a otro país completamente distinto con otra lengua diferente y otras costumbres tener que aprender todo eso justamente es un proceso también y lograr pasar toda esa valla cultural para lograr conectarse con la gente local definitivamente es un logro muy grande que nosotros apreciamos muchísimo como peruanos Alejandro creo que ya estamos un poco con el tiempo quizás no sé si quisieras dar alguna idea o final para redondear el tema sí no bueno en verdad ha sido muy interesante poder conversar con Belén y con profesor Yamamoto la ponencia de Belén nos ha permitido conocer también todos los proyectos que están en curso y que muchas veces la gente no los conoce porque bueno a veces están todavía en cartera y no hay una difusión todavía de ellos pero creo que va a servir al público para saber pues que la cooperación continúa que no se ha agotado todavía y que hay cosas todavía que están por llevarse a cabo seguramente habrá oportunidad de poder profundizar en esos proyectos y dar más información al público al respecto igualmente el profesor Yamamoto ha hecho una síntesis sobre lo que ha sido pues estos hace 60 años de cooperación perono-japonesa a nivel de arqueología que creo siempre lo destaco desde que yo llegué a Japón mi función en la embajada es una de las cosas que más me ha sorprendido nunca yo me había imaginado que hubiese este nivel de 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 compenetración digamos entre académicos entre comunidades es algo fantástico y creo que yo creo yo que uno de los ejes centrales de la relación bilateral y nosotros siempre tratamos de de enfocar las acciones de la embajada en materia cultural teniendo como uno de sus de sus lineamientos o ejes centrales a la cooperación en materia arqueológica no creemos que que eso es algo algo fundamental y que debe continuar así que nada agradecerles por su presencia hoy igualmente a ti Daniel que siempre estás colaborando con la embajada en diferentes en diferentes temas y nada esperamos contar nuevamente con ustedes este es el año todavía del centenario todavía tenemos algunas actividades por delante que estamos trabajando y que esperamos llevar a cabo creemos que la situación aquí en Japón en términos de la pandemia está mejorando así que esperamos también retomar las actividades presenciales ojalá que que de repente con Uruguay si pueda reunirse este año en la embajada como se ha hecho tantos tantas veces y será una buena ocasión para poder reencontrarnos y conversar sobre lo que se viene y sobre las cosas que queremos seguir trabajando de manera conjunta perfecto bueno sí muchísimas gracias también a todos los ponentes muchísimas gracias a toda la audiencia esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes también gracias arigato doce imas arigato doce imas muchas gracias muchas gracias 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 gracias